Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luce Movimiento y Unidad, y como parte de mi misión de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. En esta ocasión vamos a ocupar el mazo de cartas que se llama Sanación con los Ángeles. La primera carta que nos salió es Romance, que es por lo que normalmente me preguntan en el grupo de Oráculo de Ángeles, que qué pasó con la pareja, que cuándo va a llegar. Nos dice que estemos preparados porque sí va a llegar la petición, solamente que obviamente siempre pongamos a nosotros mismos con nuestra prioridad, porque luego nos ponemos como quedamos demasiado en el caso de decir que nos ponemos a veces como tapetes, quererte a ti mismo, decir qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres y compartir con la otra persona. No se vale que hacer feliz a costa de mi felicidad, es ser felices ambos y compartir la felicidad. Ok? Y la otra es descanso. Lo que esto quiere decir es que descansemos, porque muchas veces por decir damos demasiado en el trabajo a la pareja y no nos preocupamos por nosotros mismos y para poder ser feliz necesitamos descansar. Muchas veces dejamos hasta el final el descanso y pues eso no está bien. Lo que los ángeles siempre nos dicen es que descansemos, que meditemos y entonces van a llegar más fáciles la respuesta en lugar de estar piense, piense qué voy a hacer y cómo voy a resolver. Es como que tranquilízate y posteriormente te va a llegar esa respuesta que tanto esperas. Ok? La segunda, digo la tercera carta es armonía. Obviamente cuando ya descansas te sientes en armonía y todo va fluyendo de manera perfecta. Obviamente nosotros no estamos acostumbrados a estar en armonía ni a descansar. Esta sociedad nos ha enseñado que tenemos que vivir acelerados, lo que sigue, lo que sigue va. Entonces de vez en cuando obviamente es bueno descansar, porque pues el cuerpo lo pide y llega un momento en que si no le das descanso al cuerpo, pues nos enfermamos y pues eso no es lindo. Entonces vamos a cuidar a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, vamos a procurar tranquilizarnos haciendo meditaciones o haciendo ejercicio o como si no te gusta hacer ejercicio, te gusta caminar, pues adelante también es una forma de despejarte, tranquilizarte y que llegues a una armonía, que es lo que siempre los ángeles nos dicen. Para que todo se resuelva es más fácil que tú estés en armonía y todo fluye así de una manera más amorosa. Ok? Y bueno, esto. Les quiero ofrecer, ahora estamos poniendo en la venta unas hermosas tacitas, por decir, este es un borreguito de la abundancia. Ahorita les leo exactamente qué es lo que nos dice. Dice, yo soy la abundancia, yo soy armonía, yo soy salud, manifestándose aquí y ahora. Esa es una forma de que el líquido que pongamos aquí, ya sea agua, té, lo que queramos tomar, se materialice más fácil en nosotros, el que nosotros nos sintamos abundantes y que nos enfoquemos más en que ya tengo a agradecer todo lo que tenemos y posteriormente es más fácil que nos llegue la abundancia. Ok? Y nuestra otra tacita es esta. El mensaje dice, cambia la perspectiva de las cosas, ángeles de la guarda, que es lo que siempre nos dicen en canalizaciones, es que te estás enfocando en lo malo, enfócate ahora en lo bueno para que se manifieste de manera perfecta, porque estás gastando tu energía en ese problema, pensándolo y poniéndolo en la mente y dándole y dándole vueltas, cuando al final lo necesario es soltarlo en mano de los ángeles. También nos han puesto ejercicio en donde lo podemos poner el problema en una cajita, que es entregarse la diosa a los ángeles para que ellos se hagan cargo de eso. Pasa lo mismo. En este caso, bueno, es como manifestar el propósito que queremos mientras hagas decretos para ti. Entonces, cuando cambiamos la perspectiva de las cosas a una forma más alta de ver las cosas, es ahí cuando se manifiestan los resultados buenos. Por eso nos dicen que cambiemos la perspectiva de las cosas. Ver todo de una manera más elevada, ¿ok? Y bueno, este es una de las pulseritas que tenemos de amor. Obviamente también podemos hacer alguna de salud, una para abundancia, para lo que ustedes quieran. Entonces ahí los esperamos en Facebook, en nuestra página de Facebook, solo el amor es real. Ahí los esperamos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.